¿Y os gusta San Fermín? Hombre, ¿cómo no nos va a gustar San Fermín, por favor? O sea, es una fiesta, la mejor fiesta del mundo. ¿La mejor fiesta del mundo? Claramente, por favor, no hay punta de comparación. ¿Con cuál lo vamos a comparar? ¿Y qué crees que tiene San Fermín para que venga tanta gente? Pues que es la fiesta más divertida del mundo, vamos. O sea, es... No, es la fiesta, hay punta. La fiesta. La fiesta, es que no se puede describir con palabras, es lo mejor. ¿Qué tal? Somos muy bien, somos de Iparralde, de Bayona, parte francesa. Pamplona, lo vivimos de puta madre. Lo vivimos muy bien, hace tres días que estamos aquí. Y está muy guay, muy guay. Porras a San Fermín, vamos mamonesas. Vamos mamoneses. Y vamos para la fiesta, ¿eh? Que sigue la fiesta. Viva San Fermín. Correos calorías. Bien, soy francesa. ¿Hablas español? Un poquito. No, otro micro. ¿Fuera de Jufrón? ¿Pardon? ¿Fuera de Jufrón? Bordeaux, en Francia. En Francia. Soy francesa. ¿Español hablas? Un poco. ¡Papapapaluna! ¡Papapapaluna! ¿Esto es habla de español ninguno? No habla de español ninguno. El micrófono tenemos. Hola, ¿qué tal, chicas? Hola. ¿De dónde sois? Yo de Pamplona. Yo de Madrid. ¿Y por qué has venido a las fiestas? Pues porque tengo amigas que llevan seis años viniendo aquí. Y la he conocido a ella, que es de aquí, y el ambiente es genial. ¿La has conocido aquí? Por amigo de un amigo. ¿Y te gusta? Me ha encantado, repetiré. ¿Qué te tiras? Eso es lo mejor del mundo. Se lo recomendarías a todo el mundo, que sabes, como eres de aquí, sabes mucho de la fiesta, se lo recomendarías a todo el mundo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es mejor venir entre semana que el fin de semana. El fin de semana es la aglomeración, pero recomiendo a todo el mundo que venga porque es una pasada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De Valladolid. Tienes unos ojos ideales. ¿Ah, que sí? Y a ver, ¿cómo has venido a San Fermín? ¿De qué conoces las fiestas? Pues mira, la conozco de siempre, de todas las mañanas, levantarme a las ocho de la mañana para ver los encierros, y hoy me ha dado la locada según salía de trabajar y he dicho ¡Para allá que me voy! ¿Y aquí que me voy? ¡Ah, hoy has venido! Sí. ¿Te lo estás pasando bien? He salido a trabajar a las cuatro y aquí que me he presentado. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. ¿Te lo recomiendas a todo el mundo? Hombre, que se lo recomiendo, vamos. Y es que el año que viene, repito. Pero el año que viene, toda la semana. Toda la semana. Me pienso coger las vacaciones del trabajo. Muy bien, gracias. A ver, cuéntanos. Viva los San Fermines. ¿Nada más? Nada más. Solamente esto. ¿De dónde eres? De aquí, joder. De aquí, joder, muy bien. De aquí, de aquí de toda la vida. Viva San Fermines. ¿Dónde sois? De Cintrón, digo. ¿Y por qué habéis venido a San Fermín? Eh, no, de Azagra son de esos, de Azagra. De Azagra. De Azagra. ¡Eh! No sigas pa' allá, eso. De la Ribera, de la Ribera. ¿De la Ribera, de qué? Eh, no. De la Ribera, Navarra. Fuera, fuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué habéis venido a San Fermín, a ver? Porque nos aburríamos en nuestro pueblo y hemos dicho, vamos a San Fermín. Porque no hay nada más que aquí. Somos de San Juan de Luz, del País Vasco. San Juan de Luz. ¿Y qué os gusta de San Fermín? Ah, sí. San Fermín es magnífico. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Muy bueno, muy bueno. San Fermín. ¿Puedes preguntarles un mensaje a todos los franceses en francés para que venga a San Fermín? Un mensaje para los... Ah. A la cámara. ¡Ceatruc de mala! 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 Es la primera vez que hacemos a San Fermín y es fenomenal. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¿De dónde eres? Basauri. De Basauri. ¿Y te gusta San Fermín? Sí, mucho. El primer año que vengo aquí y... Total. ¿Has corrido el encierro? Es un fiestón. ¿Qué encierro? Pues todavía no es de día. Vamos a correr. Un día. ¿Cómo es el primer día hoy? El primer día. Ah, vale. El primer día. Vale, vale. Y por ahora te lo estás pasando bien. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Total, total. Esto es un fiestón. Mujeres guapas. Mujeres guapas. Es una mujer guapa, Manu. De la hostia. Sí, ¿no? Es... Este... Mariposa. Se lo recomendarías a todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Total. Total. Esto es un fiestón total. Aquí la gente viene. Mira, mira, mira. Es el colega mío. Ven aquí, ven aquí. Casa. Se ha pelado, se ha pelado. Ya ha salido, ya. Ya ha salido. Requiere. La peña aquí... Muy bien. Muy bien. Hola, ¿de dónde eres? De Madrid. De Madrid. ¿Y por qué has venido a San Fermín? ¿Qué te ha llamado de la fiesta? Pues el ambiente y todo lo que hay por aquí. Pero hay muchas cosas. Hombre, pues hay fiesta y encierros, hay mucha gente, gente de otros lados. ¿Es la primera vez? No. La segunda. Perdón. La segunda vez. ¿Las a repetir, verdad? Hombre, todos los años que se pueda. ¿Se lo recomiendas a todo el mundo? A todo el mundo. Mándale un mensaje a la cámara para decirle a la gente que... ¡Viene! ¡Que viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! 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 ¡Viva San Fermín! Bueno, agradecemos a nuestra mamá de nos haber permitido salir a Pampelil. ¡Milesker! ¡Milesker! ¡Es bueno, Pamplona! ¡Milesker! ¡Sí! ¡Es bueno, fiesta Pamplona! ¡Milesker! Pero ahora que está pasando me he fijado que desmario casi. Sí. Bueno, la verdad es que no me gusta aparecer en público, pero bueno, como estoy diciendo, San Fermín y Pamplona me parece una ciudad preciosa. Me he aparecido en público y bueno, un saludo a todo Pamplona y os quiero... ¿Te acosan demasiado? Sí. Sobre todo me tengo que poner gorra y gafas de sol, pero en estos momentos, como te he visto a ti y eres tan guapa, sobre todo por los ojos he dicho... Me tira piropos Mario Casas. Yo quería dedicarme a mis mejores miradas. Gracias, oye. Recordadme por tres metros bajo el cielo o sobre el cielo. ¿De Bayona? Sí. ¿Por qué has venido a San Fermín? Para hacer la fiesta. Y ya está. Y para hacer la fiesta y para beber, para beber, para beber, a San Fermín y para beber. Dile algo a todos los franceses en francés a la cámara. Dile algo en francés a la cámara. Hablo francés? Bueno, vamos a hacer la fiesta de la Pamplona para beber y para beber, es todo. La Pamplona es enorme. ¡Oye!